Roxana Castellanos Gómez nació en la Ciudad de México el 12 de febrero de 1973. Al terminar sus estudios de preparatoria ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa. Su primer trabajo como actriz fue en la telenovela La Mentira en 1998. Después se unió al elenco del programa televisivo tipo Late Show. Otro rollo en 1999. Donde trabajó siete años junto a Adal Ramones. Al mismo tiempo que formaba parte del elenco de Otro rollo. Continuó trabajando en telenovelas como Infierno en el Paraíso. Primer amor, a mil por hora y alegrijes y rebujos. En 2004, participó en la tercera edición VIP del reality show Big Brother. Que reclutó como inquilinos de la casa a celebridades del espectáculo y la política. Roxana resultó ganadora. Mientras que el actor Sergio Meyer ocupó el segundo lugar en la competencia. En 2009, comenzó su trabajo como conductora y comediante en el programa Matutino Hoy, producido por Carmen Armendariz. Donde permaneció cuatro años hasta su salida en 2012. También ha trabajado en otros programas de Televisa como La Parodia, Vecinos, Hospital El Paysa, El Bar Provoca, Objetos Perdidos y Hazme Reír. En teatro, su actuación en la obra Contratiempo del escritor Mauricio Pichardo y dirigida por Luis E. Reyes. Donde tuvo como coprotagonista a Ari Telg. Le valió recibir el premio de la ACPT, Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro. Como la Revelación Femenina. En 2010, ingresó al elenco de la obra. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?